¿Preparado? Cuando quieras. Esto no puede seguir así. Aún concebimos la economía de manera lineal. Extraemos, producimos, usamos y tiramos. Creemos que los recursos son infinitos. Pero no lo son. Y no veo que la gente lo entienda. Tanto la administración como las empresas y la ciudadanía deben cambiar la manera de pensar y de actuar. ¿Deben? ¿Y tú? Mucho te quejas pero no haces nada. Mira quién habló. Por eso lo lineal debe convertirse en circular. Debemos tener hábitos de vida diferentes. Reutilizando las cosas. Reparando todo lo que podamos para que vuelva a funcionar. Renovando los bienes que no cumplen criterios sostenibles para otros que cuiden más nuestro entorno. Aprovechando residuos y convirtiéndolos en recursos para otros procesos industriales. Fomentando la prevención y apostando por la innovación. Porque lo que tú haces vuelve a ti. Y en esta partida jugamos todas y todos. Es tiempo de cerrar el círculo. Es tiempo de pensar en circular. Circular Thinking. Euskadi hacia la economía circular. Conocer boca. Bolívar saludero. Elunyaเลย mejor. Teyarlos grabar.